La insuperable le responde a Amelia Alcántara, quien dijo que la artista urbana no está para regalos de 40 mil dólares. Cuando me dicen que la popol, o sea, ya entendí, ya entendí la popol, ok, ok. Mira, no vale 40 mil, yo sabiendo el trabajo que hace. Así le respondió en un video la urbana a la comunicadora Amelia Alcántara, quien dijo que la insuperable se autorregaló esos 40 mil dólares que recibió de sorpresa en su apartamento, ok. Bueno, señores, vamos a ver el video. Atención, los panamíos. No me importa nada. Hoy no me importa nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. 40 mil dólares para estar con la insuperable. No. O sea, eso es... Yo lo que te dije ahorita, o sea, yo no... No creo nada de eso. 40 mil no. 40 mil no. La insuperable. La humilde. La edad. A mí me parece, yo la veo realmente como una mujer, una dama, no como esas mujeres que se venden, te sabes, con dinero. Pero yo soy de los que entiendo, humilde, que la insuperable es una mujer que aguanta una cenita, un restaurante. Allá mismo Boca Chica es uno bueno, que yo he ido, pero se me olvida. Creo que Boca Marina, si hermano recuerdo, que está en Boca Chica. O sea, un restaurancito, una yuquita de par de días, tú sabes, escribiéndole en la mañana cómo amaneciste, esto, aquello, un día una vueltecita para la terrena. Tú ves, y de ahí para atrás. No creo que... No, 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 que 40 mil dólares. Ella quiere darse un bombo que no... No, no, ya pasó, porque estamos en el 2024. Y no estamos diciendo nada, pero sino que, como usted decía ahorita, la liga está dura. La liga está dura. Hay muchas muchachas en la calle rompiendo. Rompiendo. Que usted dice, bueno, estos 40 mil dólares, yo hago un cumpleaños, una vaina, una fanfaria, y usted va a comer... Sale con más de cinco. Claro, claro. Sale con más de diez con 40 mil dólares. Y usted hace un buen aparataje, pero... Dura. Dura. Insuperable. Sabemos de tu carrera artística, muy dura. Sí. Muy buena. Tu música gusta muchísimo, pero ya de 40 mil dólares, hija. Creo que... No, 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 no. Además, esos tiempos pasaron. Sí, exacto. Porque eso era al principio cuando las megadivas eran pocas. Pues ya hoy en día estamos saturados de megadivas porque cualquier tipo allá se convierte en megadiva. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Consigue pasarse sus atributos. Olvídate de eso. Saludos. Adelante. Saludos, buenas tardes, muchachos. Manuel de Cerrado. Manuel, dime lo que es lo que es. Tranquilo, hermano. La familia musical en la casa. A ti. Una preguntita. Una preguntita, Manuel. Tú sano del bolsillo. Sano, ¿verdad? ¿Crees tú que 40 mil dólares para el insuperable? Dice que para empezar a hablar también. Sí, mira, mira. Para conocernos. Sí, primeramente, ella también se autorregaló en ese video una cartera Hermex, una cartera muy valiosa, muy costosa. Entonces, lo que hace el video, más que no se crea, que sea, como dice la gente, un autorregalo, 40 mil dólares más una cartera Hermex, no creo que nadie, por más bien que esté económicamente, se lo vaya a regalar. Por las razones que ya se han dicho, ella no está en el mercado sobrevaluada para este nivel. Ya ella ha bajado mucho, ella es una persona que tiene lo de ella, un buen repertorio artístico, de canciones, pero no para que alguien le regale que esté en el mercado. Y viene de la mano de todos. O sea, un hombre que, hay muchos tigres que andan diciendo por ahí tú estás, lo digo, tú pasaste por la mano de todos. Ahí es que voy, ahí es que voy, ahí es que voy. ¿Con qué cara me puede ser también superar lo que 40 mil que para hablar? Cuando usted vino con usted, la mujer de todos, si con lo que usted viene, de 40 mil de qué. De qué? De 40 mil de Bolívar. Vamos a respetar, no carajo. Por lo que te digo, o sea, la insuperable no se puede sobrevaluar. Dígame, camarada, precios reales, cuánto hay disponible, más o menos, real. Hágame un cálculo ahí. La insuperable para... Bueno, obviamente, sabiendo su estilo de vida, porque tampoco la tipa, no es que tampoco la uno va a Javi, que di que... Porque ella tiene su nivel. Pero que suele de ella. Tú lo hace con 3 mil dólares. 3 mil dólares. O sea, usted que incluye ahí bebida. Bebida. Padre de mujer. Sí. Un jarabacoa. Un jarabacoa o una bellita. Un jarabacoa o una bellita. Un corrito. Un tremendo. 3 mil o 4 mil. Se van para lo insuperable. Sí. Pero eso es para... Pero que eso es para usted tenerlo en un currículum. Eso es el ambiente. Y para hacerle cuentos a los nietos. ¿Verdad? Sí, pero sí. Sí, o para dártela. Porque al final del día también tampoco podemos denigrarla tanto, denigrarla tanto porque ya tiene lo suyo. Entonces, ella está bien, está bien. Pero que con el tipo de tenga lo suyo, pero 40 mil dólares, ¿no? Dí que, dí que, por, 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 yo, dí que... Él me hace enfermo de que le hablaron de eso, de los 40 mil dólares. No, 40 mil dólares es demasiado para la insuperable. Ya la insuperable es una tipa que, dime tú. A ver, nací y ya dime tú, usted, la mujer de todos, si creo que... Bueno, la insuperable es 40 mil dólares y una biblia. ¿Eh? O una biblia o los 40 mil dólares. ¿Cuál es de los dos le toca la insuperable? Una biblia ya. La verdad es que te decimos. Y una falla larga ya para que se ponga a... ¿Entiendes? A terminar ya de hacer su vida.